Esta sonando el rap de loquito, algunos ya me tienen furnao Relajao tomate un tecito, cito frases del underground Calidad y cantidad en los espíritus, cada día estoy malimao Ya me hicieron la de duranito, unos cuantos que eran retrasao Y trono y reina y sigo siendo el rey, ando abalando a mi friend Ando ritmando más bien, ando en la corbena cien Escribo canciones también, cometo errores también Se me descarri de el tren, soy un humano también Aunque algunos no me creen, aunque algunos no me creen Soy el ruido de un corrido, es un domingo de monte El ruido de los pibes cuando estamos en la combi Fumar canabi tiene que ser regale un deporte Como agita la viro me los leones del norte Estás preguntando a tu girl, por qué flipta que mi nene Se ve que no sabe del game, se ve que empezó recién Capaz le gusta mi face, o no le gustan los fakes No pones top, pones play, ni el picaporte colgó el carinclay Adicta a la droga, la coca, mis cocas a locas everyday Tu perro callao, tu barrio pegao, tu mundo de malo y el fierro agotao Mi gente del rap que ya te ha encontrado, bailando el baile de los derrotados Yo me conozco, más que ninguno, que deje el rap piense en mi futuro No se si me dicen HDB por hijo de pop, por hip hop de lo puro Yo me conozco, más que ninguno, que deje el rap piense en mi futuro No se si me dicen HDB por hijo de pop, por hip hop de lo puro Yo me conozco, más que ninguno, que deje el rap piense en mi futuro No se si me dicen HDB por hijo de pop, por hip hop de lo puro Yo me conozco, más que ninguno, que deje el rap piense en mi futuro No se si me dicen HDB por hijo de pop, por hip hop de lo puro